Por otro lado, en Pumas, ¿tienen plena confianza en que serán protagonistas de esta Leagues Cup? Esto le dijo Ulises Rivas a mi compañero Donatiu Guerra. Yo creo que va a ser un torneo muy importante. Muy bonito con ese roce internacional, con esos partidos interesantes que vamos a tener y vamos a ir con toda la intención de ganarlo. Bueno, obviamente la Liga se para por un largo periodo, pero depende de nosotros el mantenernos en la Leagues Cup y mantenernos en partidos y en competición para no resentirlo cuando se reanuda el torneo. Bueno, la Copa Libertadores y la Sudamericana, como dices, claro que viste, pero sin duda hemos visto el crecimiento de la Liga de Estados Unidos, de la MLS, y van a ser partidos muy interesantes, muy bonitos, no solo para nosotros como jugadores, sin duda también para la afición por esa competencia que se está generando entre estas dos Ligas y entre estas dos selecciones, así que yo creo que va a ser un torneo bastante bonito. Bueno, Montreal es un equipo muy dinámico y muy completo. Yo tuve la oportunidad de enfrentarlos en la fase de edición de la Conca Champions con Santos y nos dejaron fuera, así que yo de primera mano sé que es un muy buen equipo, que tienen muchas individuales muy buenas y van a ser partidos muy importantes. No sé si sea un parámetro justo, pero sin duda se va a prestar para eso. Yo creo que todos los equipos mexicanos, perdón, vamos a ir con intención de ganarlo, con intención de hacer muy buen papel y nosotros en lo personal Pumas vamos con esa intención. Vamos a ir a ser protagonistas desde el primer partido, nosotros no vamos con otra mentalidad, queremos ir, competir, ganar y ir a buscar ese campeonato. Gracias por ver el video.